No tendrían a Dios, más bien. Exacto, lo que tú dices, claro. Poder. Las citas y reflexiones precedentes bastan en mi concepto para confirmar mi teoría con la autoridad de la escritura. Réstame solo explicar cómo y bajo qué relación sirvieron las ceremonias religiosas para el establecimiento y conservación del imperio hebreo. Y esto es lo que brevemente voy a hacer apoyándome en los principios más generales. No solamente es útil la sociedad a los hombres para la seguridad de la vida, pero proporcionales otras muchas ventajas y las necesitan todas por otras muchas razones. Si los hombres no se auxiliasen mutuamente, faltaría arte y tiempo a la vez para sustentar y conservar su existencia. No todos, en efecto, sirven para todo y nadie es capaz de proveer por sí solo la necesidad del individuo. Faltaría, le repito, fuerza y tiempo a un individuo aislado para labrar la tierra, sembrar el trigo, cegar y moler, tejer sus vestidos y fabricar su calzado. Esto sin contar el sinnúmero de artes y ciencias que necesita la naturaleza humana para su perfección y ventura. Y así vemos a hombres que viven la barbarie, arrastrar una vida miserable y casi brutal. Y además los pocos recursos de que disponen, por groseros que sean, no los tendrían si mutuamente no se presentasen al socorro de su industria. Es claro que si los hombres estuvieran así organizados por su naturaleza, de modo que sus deseos siempre estuvieran regidos por la razón, la sociedad no necesitaría leyes y bastaría enseñar a los hombres los verdaderos principios de la moral para que espontáneamente, psicoacción y esfuerzo hicieran todo lo verdaderamente útil. ¿Qué le iba a convenir a la sociedad a un hombre con esta envergadura? Mundo feliz. Sí. Ahora, también hay que considerar que, pues también parte de la condición de la naturaleza humana es equivocarse. Claro. Y la cosa allí estaría, de qué manera el autogobierno, la luz de la razón, pues nos volvería al carril, digamos, que no nos desbanquemos. Bueno, sí, me equivoqué, pero me arrepiento y deseo vivir de otra manera a partir de ahora. Exacto, vuelvo como a mi presente. Y sí, por supuesto, pues nada que les guste esto a quienes gobiernan, las instituciones. Sí, no, no les conviene. Siempre va a ser así. Pero ocurre así. Cada uno procura por sus intereses y no se rige por la razón. Imagínate, intereses es diferente a razón. Ni es ella quien decide sobre la utilidad de las cosas, sino la pasión y las ciegas afecciones del espíritu que nos unen a lo presente y a su objeto propio sin cuidarse de otros objetos ni del porvenir. Mira, qué resulta de aquí que ninguna sociedad puede sustituir sin autoridad ni fuerza y por consiguiente sin leyes que gobiernen y contengan el desenfrenado arranque de las pasiones humanas. Pero la verdadera humana, pero la naturaleza humana no se deja batir completamente, como dice Seneca, el trágico. A nadie es dado a ser que dure un gobierno violento y solamente la moderación es la que da estabilidad. En efecto, el que solo obra por temor nunca obra por su voluntad y sin pensar si lo que se le ordena es útil y necesario. No piensa sino en salvar su cabeza y en liberarse del suplicio que le amenaza. Pero es más, en semejante caso deben los súbditos alegrarse del mar que sobreviene al Señor por más que vuelva sobre ellos y desearle todo género de calamidades y ocasionarle todo el daño que les sea posible. Sabido es que nada hay para nosotros tan insoportable como estar sometidos a nuestros semejantes y a vivir bajo su ley. Y hago observar finalmente que una vez dada la libertad a los hombres es muy difícil recogerla. Rubí, ¿estás ahí? Claro que sí. Aquí estoy. ¿Sabes qué? A leer esta parte, me acuerdo de una película, de un libro sobre el emperador Calígula. Él se creía una divinidad y él se hacía con su pueblo. Dios. Claro, claro. Claro, claro. Bueno, Nerón, cuando quemó Roma también. También. Sí, y en general los gobiernos para ejercer las leyes, digamos, que emiten, pues tienen siempre su brazo armado, el ejército, la policía. Claro. Que lo utilicen para reprimir a la población. En caso de que se opongan a eso. A sus leyes, ¿verdad? Que pueden ser injustas, que pueden ir en contra de la ley natural de la razón. Así es. Y de lo humano. Pero ¿quién le da tanto poder al presidente o al emperador? Pues el pueblo. El mismo pueblo. El mismo pueblo. Lo mismo le da ese poder a otra persona. Y luego ya están como la... La soga al cuello. Sí. Eso es lo que nos está pasando con Petro acá. Terrible. Están saliendo unos trapitos al aire. Entonces dice, véase ahora la conclusión que me propongo. En primer lugar, el poder debe estar, siempre que sea posible, en manos de toda la sociedad. Para que cada cual se obedezca a sí mismo y no a uno de sus iguales. Si se entrega al poder a unos cuantos, a uno solo, este único depositario de la autoridad debe tener en sí algo que le eleve sobre la naturaleza humana. Al menos debe aparentarlo ante el vulgo. Ahí está. Ahí está. Ese es el deber ser. Y digamos que una perspectiva democrática. Una perspectiva democrática. No me supedito a otra persona, sino que me pongo en igualdad de poderío, digamos, con los demás. Sí, pero no, pero hay algo más interesante que eso. Que se obedezca a sí mismo. Es que yo soy tan responsable de mí. Claro. Que antes de pensar en eso, me obedezco a mí mismo. Y así estoy contribuyendo a los demás. Sí. Me pareció súper fuerte, súper interesante. Sí, por eso es el filósofo totalmente vigente, ¿verdad? Que ahora se sigue leyendo. Ahora se siente más, porque estamos en esa época. Estamos en ese encuentro. Estamos en un encuentro de filosofía, sí, de vida, de razón de ser. Y no solamente eso, yo creo que porque ya la gente está tan cansada, tan inconforme, que se acerca más a lo que él está diciendo. O sea, se identifican. Estamos hablando de las leyes, de los gobiernos, todo lo que hacen. Y en todas partes del mundo, todos estamos inconformes con lo que estamos viviendo. Entonces llega este filósofo y dice tantas cosas de esa época que se adaptan en este momento, a la aquí y a la ahora. Por eso está tomando tanta vigencia. Pero sabes que nosotros deberíamos, en eso que vamos a escribir, deberíamos hacer como un manual de vida, no sé, para el ser, que sea algo como creativo. Mira, tienes este manual de espinosa para ayudarte a ser feliz, ese yo. Ajá, ajá. Y regarlo por el mundo eterno. Chao, mi amor, te amo. Sí, ¿no? Wow. Para eso tenemos que, ahí están las grabaciones y ahí podríamos sacar toda la información para hacer ese manual. Dividirnos las grabaciones en equipo. En segundo lugar, en un estado cualquiera deben estar las leyes de tal modo establecidas que los hombres estén contenidos en ellas, no tanto por el temor al castigo como por la esperanza de los bienes y con mayor ardor desea. Así el deber de cada uno estará de acuerdo con sus deseos. Finalmente, puesto que la obediencia consiste en conformarse con cierta orden en virtud únicamente del poder, de quien la da, síguese que una sociedad en que el poder esté en manos de todos y en que las leyes se hagan con el universal consentimiento, nadie está sujeto a la obediencia. Y aumento y disminuye el rigor de las leyes del pueblo siempre es igualmente libre, puesto que obra por su voluntad y no por el temor de ninguna ley extraña. Es como cuando vamos a legalizar la marihuana, si la legaliza, entonces más gente va a estar tranquila, o sea, se van a disminuir los problemas y tal, los rollos. Esto es lo mismo, o sea, si yo me obedezco a mí mismo, voy a dejar de causar tanto caos en el mundo y atraer caos a mi vida, ¿no? Así es, mientras más te prohíben, más vas contra aquello. Finalmente, puesto que la obediencia, bueno, ya, eso ya. Sentados estos principales, no, ya va. Lo contrario, precisamente, ocurre en un gobierno absoluto. Todos los ciudadanos obran por autoridad de uno solo y si no tomaron desde la infancia el hábito de esta dependencia, difícil le será al soberano introducir nuevas leyes y recogerlo al pueblo, la parte de libertad que una vez lo hubieran concebido. Miren, para la próxima clase, así como traímos el triángulo, si quieren mostrar otra faceta del triángulo, chévere, pero de lo que hemos aprendido hasta hoy, ¿qué leyes podemos nosotros como humanizar con lo que hemos aprendido de Spinoza? O sea, ¿cómo nosotros sentimos esto en nuestro diario vivir? Como Rui está diciendo, me pareció muy interesante el aporte de Rui, porque dice, está pegando mucho ahorita, o sea, ¿pero por qué? ¿Exactamente qué es lo que nos está nosotros diciendo? Diciendo algo, como que, hey, cambia, haz esto, sí, ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento, no? Para hacer esa acción. Me parece interesante eso, ¿sabes? Por ejemplo, yo, en ese video del Dios de Spinoza, hay muchos comentarios de las personas. Ahí se puede sacar muchísima información. ¿Por qué la gente cree en ese Dios? ¿Por qué la gente no cree? Yo he tenido comentarios malévolos, también terribles. Yo creo que, en cierta forma, es la falta de sustancia en la vida humana. Está todo basado en el materialismo, en el consumismo. Pasamos por una pandemia, murió mucha gente. Nos dimos cuenta de que hay países que se preocuparon de fabricar vacunas para proteger a su pueblo. Y hay otros países que, no teniendo los medios, simplemente dejaron que su gente se salvara por su sistema inmunológico. África, por ejemplo, no recibió ayuda en ningún país del mundo, como continente, para proteger a su población. Y no tenemos información de cuánta gente murió en el continente africano. De cuánta gente murió en el continente americano. Murió muchos millones. Y todo fue basado en que, si tú no tenías dinero para comprar las vacunas, simplemente tu pueblo moría. Entonces, ese materialismo ha conllevado ahora, y más la guerra de Rusia con Ucrania, lo que está pasando en décadas en Israel con Cisjordania, lo que está pasando en Estados Unidos con el gobierno Donald Trump, que quisieron tomarse el poder porque no querían entregar el poder, lo que hizo Bolsonaro en Brasil, lo que está haciendo, no sé, Ortega en Honduras. Entonces, la gente está buscando hacia adentro, está diciendo, algo está pasando, ¿para dónde vamos? ¿Vamos a la destrucción? ¿Vamos a qué? Entonces, por eso está buscando líderes espirituales, y ya cuando se dio cuenta que la iglesia no hizo nada en la pandemia, nada, ninguna religión aportó con vacunas, con ayuda económica, nada, nada. Se encerraron y se protegieron ellos como líderes espirituales. Entonces, la gente ahora está buscando. Bueno, ¿y cómo podemos ayudarles a ellos a entenderse mejor en ese aspecto? Recordiendo esto que estamos haciendo nosotros, que sea más público, que sea más compartido, así como tú lo distribuyen las redes, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, todo, cada uno de nosotros haciendo como una cadena de favores. No sé si te acuerdas de la película Cadena de Favores, en donde uno le llegaba un regalo, y uno tenía que compartir ese regalo con seis personas diferentes, y esto era como una pirámide. Se iba expandiendo, abriendo, transmitiendo esto, lo que estamos haciendo nosotros, estudiando, comprendiendo, analizando, y develando una verdad que estuvo desde el 1600, y no la veíamos. Bueno, yo me quedaría con... Cuéntanos, Miguel. Sí, concuerdo totalmente con Claudio, contigo, y me quedaría con la idea de las entrañas. Tú preguntaste, ¿de qué manera? Pues escuchando la sabiduría del corazón. Yo creo que eso que dice Espinosa, ahí podría ser una clave, una de las muchas claves para ponerlo en práctica. Eso es lo que vamos a descubrir, las claves de Espinosa. Claves de Espinosa para la sabiduría del corazón. Ah, eso me gusta. Sí, sí, muy bonito. Sería fascinante que sí hicieramos un libro juntos. Uy, sí. Cada uno desde su posición. Sí, claro. Yo converger todo, en un resumen. Hay mucho que aportar a la humanidad, ¿no? Cuando uno vive, de verdad vive, quiere aportar, quiere aportar. Que aprendan, que estudien, que abran su mente. Que abran su mente. Bueno, vamos a continuar cinco minutos más. Hacemos un cierre y nos quedan unas páginas para leer para la próxima clase. Y quedan tres. Sí. Entonces, sentados estos principios generales, fijémonos en la República de los Hebreos. Cuando los hebreos salieron de Egipto, libres de toda extraña autoridad, podían darse las instituciones que quisieran. Establecer tal o cual gobierno y fijarse donde juzgase más conveniente. Pero se hallaban en con que la cosa de que más incapaces eran, era precisamente darse una sabio legislación y gobernarse por sí mismo. Como su carácter era grosero y los trabajos de la esclaritud que habían enervado su espíritu. Fue preciso que el poder se concentrase en manos de uno solo que tuviera autoridad sobre todos. Ese poder que les hiciera obedecer a la fuerza. Claro. En una palabra que estableciera leyes y se encargarse de interpretarlas por el porvenir. No le costó a Moisés gran trabajo conservar ese poder. Era superior a todos en virtud divina y como tal, supo presentarse ante el pueblo y darle de ello numerosas pruebas. Gracias a esta virtud divina hizo las leyes y prequirió su ejecución y puso todo su cuidado en el que el pueblo cumpliera su deber espontáneamente y no por miedo. Dos razones principales le aconsejaban esa conducta. La obstinación del pueblo ante el cual la fuerza es mala y la guerra siempre amenazadora. Sabido es que para triunfar en la guerra es más necesario animar a los soldados que aterrarlos con suplicio y amenazas pues más celo se pone para superar a los demás en valor que para evitar un castigo. Por eso Moisés, por orden divina, introdujo la religión en el gobierno en tal modo que el pueblo cumpliera su deber por devoción y no por temor. Quiso también colmar de beneficio a los judíos y le hizo en nombre de Dios brillantes promesas para el porvenir. Sus leyes fueron en mi concepto de una moderada severidad y no habrá quien me lo niegue si se quieren estudiar suficientemente estas leyes y fijarse en las condiciones según ellas necesarias para castigar a un culpable. Finalmente, para que el pueblo incapaz de gobernarse por sí estuviera en estrecha dependencia de su jefe, no dejó a discreción de hombres acostumbrados a obedecer en la escuela de la esclavitud ninguno de los actos de la vida hasta el punto de que les era imposible dar un paso, hacer un movimiento sin acordarse de la ley y obedecer sus prescripciones. Esto es la voluntad del soberano para labrar, sembrar y cegar. No podían proceder como quisieran sino obedecer un reglamento preciso y determinado. No es eso todo. Ni podían comer, ni vestirse, ni afeitarse, ni entretenerse, ni hacer cosas algunas sin conformarse con las órdenes y preceptos de la ley. Y no solamente sus actos estaban de antemano regulados sino que habían de tener en las puertas de sus casas, en sus manos, sus frentes, señas que incesantes les llamasen a la obediencia. Bien se comprende el objeto de estas ceremonias que los hombres siguiesen la voluntad ajena, no la propia, que cada uno en sus actos y pensamientos fuese un testimonio de que no dependían de sí mismos sino de otro poder. Más resulta aquí que las ceremonias no se refieren a la beatitud y que todas las del Antiguo Testamento en una palabra, toda la ley de Moisés solamente a los hebreos se refieren y consiguientemente a su imperio e intereses materiales. Ajá. Clave de espinoza para la sabiduría del corazón pero no solamente la sabiduría del corazón, yo diría hay algo muy importante que es el deber ser, el deber ser. Lo veo más como una obediencia hacia mí, una responsabilidad conmigo misma y cuando soy responsable conmigo enseño a ser responsables a nosotros con ellos mismos, ¿no? Ajá. Y en esta parte es el manejo de Ah, Rubén. Rubén, dale. Creo ahí que es el me escucho. Sí, te escuchamos. Creo que es el manejo de la libertad individual. O sea, si es el deber que tengo mi libertad, mi libertad, ¿qué hago yo conmigo? Exacto. ¿Cómo gestiono mi libertad? Exacto. ¿Cómo no me voy al libre albedrío si no gestiono mi libertad? ¿No? Libre albedrío, libertad, muy distintas, muy diferentes. Hmm? ¿No? 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 ¡Gracias!